La madre de Lucio y su pareja desistieron de la posibilidad de hablar en la primera audiencia de juicio que se sigue por la muerte de este niño de 5 años ocurrido en La Pampa. El debate comenzó este jueves y se desarrolla a puertas cerradas. La familia paterna de Lucio ya había anticipado su expectativa por condenas perpetuas. Han solicitado también agravar la imputación por odio de género. ¿Qué dejó esta primera audiencia? ¿Qué se espera del proceso judicial? De eso vamos a hablar con Silvia Gómez, quien es abuela paterna de Lucio. Hola Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por comunicarse. Silvia, ¿cómo han vivido esta primera jornada de juicio tan esperado por ustedes? ¿Volver a ver el rostro de la madre de Lucio, su nuera, con la pareja? ¿Cómo fue ese momento? Mirá, no hemos visto su cara aún, porque Cristian es el que tuvo que declarar en este primer día de juicio. Cristian, el papá de Lucio. Nosotros fuimos como familia para estar con él cuando saliera de dar su declaración y estar apoyándolo hoy, estar como familia, unidos. Hemos estado hoy a la mañana allí en la primera audiencia del juicio. No hemos tenido la oportunidad de verles las caras, digamos. ¿Cristian fue el único testimonio de la audiencia? Sí, sí, hoy sí. Hoy sí. En ese sentido, ¿qué se puede decir al respecto de lo vivido por su hijo? Bueno, él estaba muy inquieto, pero bueno, tranquilo, porque él iba a contar su verdad, y nada más que su verdad, y por más que quisieran revertir sus cosas, o como era hacer juicio, o como era él como padre, igualmente nada justificaba el final de Lucio, ¿no? Así que tranquilo, tranquilo y diciendo la verdad, como corresponde, ¿no? Silvia, ¿sobre qué cuestiones declaró su hijo? No, no, no le hemos preguntado, solamente dijo, me han hecho preguntas y he contestado con la verdad, nada más. Así que no, no, cuestiones de días, cómo lo había visto, y bueno, todas esas cuestiones que preguntan en un juicio, ¿no? Claro. Silvia, mientras tanto, parece fruto de una coincidencia, pero en estos mismos días, el debate en el Congreso de la Nación por la denominada Ley Lucio, ¿cómo están siguiendo ustedes esta iniciativa? Bueno, una ley que en definitiva tiene que ver con su propio nieto, a partir de lo terrible que le tocó vivir. Sí, la verdad que ayer fue un día muy emocionante, hace tres días que no podemos dormir, porque el martes a la noche tuvimos que viajar para estar el miércoles allá, estar en diputados en el día de ayer, pero bueno, con la satisfacción de que fue unánime la votación, todos los diputados, así que la media sanción ya está, faltaría la de Senado, pero bueno, esperamos, tenemos la misma expectativa, la misma fe de que va a ser positivo también. Así que ayer un día de muchas emociones, y hoy, bueno, por supuesto, un día muy difícil, muy difícil porque es doloroso para todos, porque es revivir todo otra vez, y más sabiendo que están ahí, no a un paso. ¿Cómo conocieron, se van a dar las audiencias en este proceso judicial? Sabemos que se lleva a cabo a puertas cerradas, porque se trata de delitos gravísimos, pero ¿qué conocen ustedes en detalle de este proceso? No, no, la verdad no te sabría decir, solamente tenemos días pautados, la familia en sí, para ir a declarar, nada más, y bueno, por supuesto que estamos con charlas con nuestro abogado, con Mario, así que nos tranquiliza, que nos asesora también, cómo va a ser, porque la verdad esto es todo nuevo para nosotros, y lamentablemente lo que es más lamentable, digamos, es el dolor. Silvia, estamos a pocos días de que se cumpla un año de la muerte de Lucio, ¿cómo ha sido para ustedes el transcurrir de todo este tiempo hasta llegar al juicio? ¿Han habido reclamos porque las madres, porque la madre y su pareja, bueno, algunos sostenían que no estaban en las condiciones de seguridad necesarias, cómo vivían, todo lo que se comentó, toda la movilización que hubo en el país? ¿Usted, su esposo, la familia, el núcleo más chico, cómo ha vivido todo este año? No, la verdad, muy difícil todo, teniendo en cuenta que lo hicimos allá en noviembre, cuando pasó lo del fatídico caso, le prometimos a mi nieto poder, si había posibilidad de poder cambiar para que ningún chico sufriera lo que él sufrió, empezamos trabajando con el tema de la ley, y además con una asociación que formamos, terminamos de formar hace muy poco, para trabajar por y para los chicos, es lo único que nos queda. En paralelo tenemos el sufrimiento de no tenerlo a Lucio, de vivir con los recuerdos, los mejores recuerdos que nos quedan, pero siempre en honor a él porque la ley Lucio va a salir y porque va a haber un juicio justo, que esperamos, por supuesto, y que sentimos que él se siente orgulloso de nosotros. Por lo menos, déjame decirte que es lo que me consuela desde hace un tiempo esta parte, el saber que está orgulloso de lo que estamos haciendo por él. No pudimos hacer más cosas porque, la verdad, su sonrisa, su felicidad, nos hizo tapar todo lo demás, o preguntarle, Lucio está feliz, y sí, él estaba feliz, y no entendimos que él estaba feliz cuando estaba con nosotros. No sabíamos lo que vivía a puertas adentro con su progenitora. Entonces, queremos cambiar, queremos que ningún chico sufra, hemos salvado a muchos chicos, queremos trabajar como asociación, todos por Lucio Abel Dupuy, lo estamos haciendo, y bueno, son cosas que nos llegan y nos llegan al alma, poder hacer algo por los chicos. ¿Tienen fe en el proceso judicial, Silvia? ¿Cómo? ¿Si tienen fe en que este proceso judicial les va a devolver una condena justa? Totalmente, totalmente. Tenemos toda la fe del mundo que se va a hacer, la verdad que con el caso tan aberrante, que todo, no te digo el país, te digo, me atrevo a decirte, el mundo que ha conocido este caso atroz, no puede ser menos una justa condena para estas asesinas. Así que no, la Pampa no ha tenido un caso similar, y bueno, creemos que por eso, porque estamos en los ojos de todo el mundo, tienen que dar una condena ejemplar. Silvia, para ustedes las responsabilidades van por partes iguales, entre la mamá de Lucio y su pareja, su novia. Sí, sí, totalmente, sí, sabemos que tienen las dos iguales, una un poquito mayor, digamos, la acusación, porque pasa que es la progenitora. Pero sí, las dos sabemos que hubo, y además, bueno, esta cadena de irresponsabilidades que tuvo una jueza acá en General Pico, sacárselo a mi hijo mayor, y bueno, y todo lo demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud pública, lo que tiene que ver con el jardín, lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Muchas cosas han fallado, muchas personas le han dado vuelta a la espalda a Lucio, y bueno, eso es lo que sentimos, para que pasara lo que pasó, ¿no? Silvia, van a buscar llevar a juicio esas instancias también, porque Lucio, lo decíamos, estaba institucionalizado, iba al jardín, la justicia había mediado en la separación de sus padres, había ingresado en reiteradas oportunidades a la guardia del hospital, más allá de la autoría material y de este juicio a la mamá y a su pareja, ¿ustedes van a buscar llevar a juicio también las otras instancias? Sí, por supuesto. Ahora lo que nos interesa es las asesinas, que vamos por el juicio, pero si hubo una cadena de responsabilidades, también vamos por ellas, sí. Iremos más adelante, porque ahora estamos enfocados en lo que es el juicio. Claro, sí, la verdad. Queremos que todo el mundo que le cerró la puerta a mi nieto pague, así de fáciles, porque están trabajando, están calentando la silla injustamente. Nada más. Silvia, gracias por su tiempo en este momento tan sensible, habernos brindado estos momentos para compartir cómo están atravesando por esta situación, que tiene varias caras, en el Congreso algo que ha sido muy grato para ustedes, por otra parte, el comienzo del juicio que despierta tanta sensibilidad. Gracias por su tiempo de nuevo. No, gracias a ustedes por no olvidarse del caso y siempre estamos a su entera disposición. Gracias por eso. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.